Muy buenos días gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y sean ustedes bienvenidos a Loreto en Baja California Sur, uno de los lugares más secretos que yo no conocía y que realmente es precioso aquí, las vistas que ofrece, el increíble mar azul que ofrece se parece al azul de mi playera y al azul de esta nueva camioneta. El día de hoy estamos aquí como ya vieron en el título del video para conocer la nueva Jeep Compass 2018. Esta camioneta, uno, no tiene nada que ver con la Compass anterior, dos, es un producto muy importante para la marca, tres, es un producto muy controversial. ¿Por qué? Primero la primera cosa, no tiene nada que ver porque esta SUV es más grande, con nuevos motores, nueva tecnología, nuevo diseño, absolutamente todo nuevo. Lo único que de hecho se queda de la generación pasada de la Compass es el nombre. Número dos, este es un producto muy importante porque esta es como la camioneta de volumen que piensa FSA, Fiat Chrysler Automotive, vender de la marca Jeep. Este auto de hecho se hace en Europa, se hace también en Sudamérica, se hace también en China y en México. El auto que nos llega a Norteamérica es el que está fabricado en la planta de FSA en Toluca. Así que sí, este es un auto mexicano para exportación internacional. Y número tres, este es un auto controversial por el tema de precios, equipamiento y el lugar en el que se encuentra con respecto a sus hermanos de Jeep. Porque este es un Jeep que está arriba del Jeep Renegade en cuestión de equipamiento, de precios, de tecnología, de seguridad, de todo. Y está abajo de Jeep Cherokee a pesar de que yo personalmente encuentro este auto un poquito más amplio que Cherokee que técnicamente no lo es. Así es, Jeep Cherokee y Jeep Compass van a vivir a la par en el mismo mercado. Sin embargo, es un coche que empieza en 500 mil pesos por la versión Latitude y esta que tenemos aquí que es la Trailhawk, tiene un precio superior a los 640 mil pesos. ¿Por qué están ustedes diciendo que por qué cuesta tanto? Bueno, vamos a averiguarlo. Y esto era conocer el interior de la nueva Jeep Compass 2018. Y para que ustedes tengan una idea, este es un auto que obviamente es muy similar a lo que hemos visto en otros productos de Jeep, pero con algunas cosas que lo hacen especial. Primero que nada voy a empezar con esto. Android Auto y Apple CarPlay, el primer auto de FSA que me toca ver esto, ya es algo que va a empezar a pasar en muchos de los productos de Fiat, Razzler, Automotive, pero me encanta que tengamos justamente ya el Android Auto y Apple CarPlay como estándar en el sistema de entretenimiento Uconnect de 8 pulgadas. De hecho, funciona bastante rápido y me llama la atención que es justamente muy angosto en el lugar en el que pasa Android Auto y el resto de los controles, como podrán ver, se mantienen persistentes en la parte de abajo. Entonces, si queremos ir a clima, se puede activar rápidamente y volver a Android Auto. Esto me gusta mucho. Además, por supuesto, eso viene con una cámara reversa, lo cual es casi esperarse. La pantalla, a diferencia de ser horizontal y widescreen, es un poco más 4.3 y eso la verdad hace que se vea un poco diferente a otros vehículos. Abajo tenemos el control del aire acondicionado automático de dos zonas, así como también controles del estéreo. Personalmente encuentro un poco confuso que acá tengamos la pantalla y cuando quieres ajustar volumen, tienes que irte acá abajo. Eso es algo raro. Igual, como que en un punto, no sé, no me encanta la manera en que está acomodado, pero tenemos todo el equipo necesario. Y como estamos en la versión Trailhawk, ahora tenemos aquí el control también de los modos de manejo entre los que se encuentra auto en nieve, en arena, en lodo y en rocas. Y este auto, como les dije, es muy capaz. Tiene el modo furlough, que es una manera rara en que funciona justamente la transmisión, pero ahorita se les vamos a enseñar cómo funciona esto del furlough. La entrada USB, la entrada también auxiliar, así como una toma de corriente y un espacio aquí para almacenar. No tengo idea qué cosa más chiquitoca en mi mano. Es increíblemente microscópico. Y en el volante tenemos los controles de audio que ya esperamos en la parte de atrás, como esta edición de FSA, así como el botón de encendido. Volante también cubierto en piel muy ancho, como esta edición de Jeep. Y los controles también para la computadora de viaje que está allá al centro con una pantalla a color bastante considerable. Los materiales son buenos, muy buenos de hecho. Son plásticos suaves en toda la parte superior. En la parte inferior son plásticos duros como es de esperarse, pero esto es plástico suave y de buena calidad. Se siente bastante bien. Tenemos acá en el centro también la palanca, por supuesto. Los remates rojos son justo por estar en la versión Trailhawk. Normalmente viene en remate plata. Tenemos un freno de mano electrónico, un sistema auto start-top, lo cual es curioso. No había visto yo en un producto de FSA y dos portavasos. Este es un espacio angosto, de hecho se siente que aquí es donde vemos la diferencia entre a lo mejor entre Cherokee y la Compass, que sí es un poquito más angosto este auto. Descansa brazos como es de esperarse con almacenamiento interno. La puerta pasa a la puerta de la pantalla grande. Y vean esto, es curioso, pero últimamente las marcas han usado un sistema de entretenimiento Beats Audio. No soy fan de la marca Beats, sin embargo las marcas han decidido poner este tipo de sistemas de entretenimiento y sonido, pero bueno, es justamente lo que incorpora la nueva Compass. Tenemos un espejo electrocrómico, me parece muy bien. Tenemos un techo panorámico, lo cual también me parece bastante bueno. Tenemos asientos en piel, por supuesto. En fin, todo el equipamiento que ustedes quieren en un auto de ya prácticamente 600 mil pesos, lo tiene el auto, no creo que le falte nada. Y lo que sí hace la diferencia son los sistemas de seguridad. Ejemplo de ello es justamente el control para mantenerte dentro de los carriles. Tenemos justamente mantenimiento de carril. Tenemos también un radar en la parte delantera para el tema del sensor de punto ciego y prevención de colisiones. Así es, en caso de que nosotros no nos frenemos con el auto de enfrente, el auto se va a frenar solito para evitar una colisión mayor, lo cual es bastante bueno por temas de seguridad. También algo curioso es que este auto no tiene tantos detalles Jeep. ¿A qué me refiero? Recuerden que en Renegade teníamos easter eggs por todos lados, no es el caso con este auto. Este auto es un poco más clásico, digamos, sin tantas cosas. Es un poco más normal. No tiene tanta personalidad a lo mejor en el interior como lo tiene Renegade o como lo tiene Cherokee. Sin embargo, es un interior que se siente un poco más lujoso y para ser la categoría a la que corresponde, creo que está muy acorde en cuestión de materiales y equipamiento. Pero sí, este es el interior de la nueva Jeep Compass. Sin embargo, lo que más nos sorprendió fue el manejo fuera del terreno de este auto. Es un Jeep de verdad. A diferencia de Renegade, que solo es tracción delantera y no puede hacer mucho más de lo que puede hacer un sedán cualquiera fuera del terreno, este auto habla en serio acerca de ir fuera del terreno. Claro, en su versión Trailhawk está el truco de que este auto, de hecho, tiene tracción 4x4 con diferencial bloqueable. Lo curioso está en el hecho de que no trae una caja reductora, pero tiene un modo For Low. ¿Cómo funciona eso? Bueno, la caja realmente no es de 9, es de 10 velocidades. La diferencia es que hay una velocidad abajo de primera, digamos una velocidad .5, que nos da justamente mayor torque y actúa como una especie de caja reductora virtual en la cual no hay una caja separada, pero hay una velocidad que no se usa más que estando en primera, que es como una media velocidad para ayudarnos a pasar situaciones de terreno como las que están viendo en pantalla. Este es un Jeep capaz, es el Jeep más capaz, más pequeño que te puedes comprar si no te quieres ir a lo mejor por un Wrangler o te quieres ir a lo mejor por una Grand Cherokee. Este auto es capaz de hacer este tipo de obstáculos a pesar de ser el Jeep de entrada o de los dos modelos de entrada. Esto parece como la típica locación de una película de desierto apocalíptico. Estamos Axel Alcocer de Autología, la nueva Compass y un cactus. Y ya, no tenemos nada más alrededor. Pero cuéntase de la Compass así, vean nada más, chula de bonita. Y manejando la nueva Jeep Compass, la verdad es que tengo que admitir que me sorprendí gratamente. ¿Por qué? Bueno, este auto trae la misma mecánica que trae la Jeep Cherokee, que si ustedes vieron mi review de la Cherokee, sabrán que no fui fan de esa caja de velocidad, si ese motor hacían que se sentía un poco lenta, que se sentía aburrida y sonza. No, no era mi auto favorito para manejar. Y este auto, sin ser mi auto favorito para manejar, no está hecho para aquellos que disfrutan del manejo deportivo, pero sí mejoró muchísimo. Porque trae el mismo motor, el 2.4 litros que genera 180 caballos de fuerza. La diferencia está en que la versión latitud y límite de esta camioneta trae la caja automática de 6 velocidades. Además, es un auto más ligero que Cherokee. Eso hace una gran diferencia. Se maneja mucho mejor. Tuve la oportunidad de manejar ambas versiones. Justamente las versiones que trae la caja de 6 y la versión Trailco que traigo ahora, que trae el sistema 4x4 y la caja automática de 9. Es más pesada la Trailco justamente por el sistema 4x4, sin embargo, es un auto mucho más capaz fuera del terreno. Sin embargo, las versiones con la caja automática de 6, la verdad es que tienen potencia suficiente, se mueven bien. Insisto que no es el coche de entusiastas que tiene un manejo deportivo. Sin embargo, el auto tiene muy buena potencia con relación a su peso y eso hace que el auto, tanto en ciudad como en carretera, se muevan bien. Incluso es capaz de hacer rebases a altas velocidades sin ningún problema. La caja se comporta bien. El interior es muy, muy cómodo. Muy bien insomnorizado. La verdad es que creo que este Compass salió mucho mejor de lo que espere. Personalmente, yo no tenía muy altas perspectivas después del tema de Renegade. A lo mejor se siente un poco un auto más económico. Compass se siente como un auto que vale lo que cuesta. Y por más que es una versión costosa, comparativamente con sus rivales, es costoso, trae mucho equipamiento en cuestión de seguridad y de confort para hacerlo que valga más la pena. Ese es el tema. Compass es un auto que no es económico. Empieza en $500,000 pesos y de ahí se va para arriba hasta la versión Trencock con un precio ya prácticamente de $650,000 pesos. Y eso hace que sea una de las opciones más costosas dentro de su categoría. Jeep, es cierto, va a apelar mucho más a la parte pasional que racional de la gente que quiere comprarse este vehículo. ¿Sabes que no te compras un Jeep Wrangler porque necesitas un Jeep Wrangler? A menos de que seas Dwayne Johnson y estés en Guardián de la Bahía y necesites un Jeep Wrangler. Pero normalmente te lo compras porque quieres un Jeep. Y es lo mismo que pasa con todos los Jeeps. Tanto Grand Cherokee como Cherokee como Compass como Renegade son autos pasionales. Y como tal, la gente que quiera un Jeep, este es el Jeep, en mi opinión, más balanceado entre un confort de manejo en la ciudad y en carretera y unas capacidades decentes fuera del camino en las versiones básicas y la Trailhawk unas capacidades reales fuera del terreno. En mi conclusión está el hecho de que en efecto este es un auto costoso. No es de los económicos de su categoría, no es de los que estén dentro del presupuesto. Sin embargo, sí es de los que vienen muy equipados. Como pasa a lo mejor con Peugeot 3008. Son de estos autos que traen más equipo para tratar de justificar más su precio. Y si te vas a las versiones más equipadas, tienes equipo como el control de mantenimiento de carril, como el sensor de punto ciego, como el frenado autónomo de emergencia, la pantalla color de 8 pulgadas, el techo panorámico. Tienes equipo que creo que justifican el precio y un motor que la verdad me sorprendió el manejo que da y unas capacidades fuera del terreno aún en su versión de tracción delantera que creo que justificarían su precio. Sin embargo, esto lo dejo a su consideración y por favor, déjenlo abajo en los comentarios qué les parece así como también suscribanse a Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana. Les recuerdo también seguirnos en redes sociales para estar al pendiente de todo lo que hacemos mientras grabamos estos videos. Mi nombre es Gabo Salazar y yo me despido desde Loreto, Baja California Sur.